Hola amigos y amantes de Buena Cocina, hoy en el canal Cocina el Mundo con Lenka vamos a preparar esta receta de mil hojas. Esta tarta es de origen francés pero está conocida en muchos países del mundo y hoy como siempre os quiero enseñar una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra hoja. Hoja en checo se dice list. Y para preparar la tarta de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes. Necesitaremos dos masas de hojaldre, después 300 mililitros de leche, 25 gramos de maicena o harina de maíz, después 75 gramos de azúcar, yo he puesto el muscobal pero podéis usar un azúcar normal, también una vaina de una vainilla, necesitaremos piel de un limón, tres yemas de huevos, unos 30 gramos de azúcar impalpable y 150 mililitros de nata. Y para decorar, frutas de bosque. El primer paso de nuestra receta será encender el horno a 200 grados y precalentarlo y mientras tanto nos preparamos las hojas de hojaldre. Nos vamos a preparar una hoja sobre el papel de cocina. Vamos a tomar un molde, yo he escogido uno redondo, pero podéis usar uno cuadrado o como os guste. Y voy a recortar aquí dos formas, dos círculos. Una vez tengamos recortado nuestras formas con un tenedor, vamos a pinchar la masa bien, esto para que no se nos eleva con exceso. Muy bien y una vez la masa preparada así, la ponemos en el horno, el horno antes de ponerla dentro, lo bajamos a 160 grados y la masa la dejamos durante unos 12 minutos. Y mientras estamos haciendo el hojaldre en el horno, nos preparamos la crema. Empezaremos por la crema pastelera, para esto nos ponemos el azúcar, y las tres yemas y con una batidora de mano, batimos hasta que obtendremos una masa homógena. Después nos ponemos un cazo a calentar, a temperatura no muy alta y le ponemos tres cuartos de la leche, y le tiramos la cáscara de limón y también la mitad de una vainilla y lo dejamos calentar. Una vez tengamos bien batidas las yemas y el azúcar, le añadiremos también el resto de la leche y la maicena. Y lo seguimos batiendo. De la leche caliente vamos a sacar la piel del limón y también la vainilla. Y ahora ya podemos añadir esta parte a la leche caliente. Y vamos calentando a fuego bajo hasta que nuestra crema espese. Una vez nuestra crema ha obtenido una consistencia más espesa, así, la apartamos del fuego, la cubrimos con un plastiquito. Yo como veis uso una gora porque me gusta la ecología y no quiero usar cada vez un plástico nuevo. Y la dejamos enfriar. Y el siguiente paso que ya podemos ir adelantando es coger la nata para montar. Le ponemos el resto de la vainilla que nos queda. Que yo ya tengo aquí preparada la vaina. Simplemente le voy a sacar un poquito de lo que le quiera. Le añadimos también el azúcar. Un palpable. Y lo vamos a batir. Montamos bien la nata. Muy bien, ya tenemos la nata montada. La crema pastelera se nos enfrió, así que podemos mezclar las dos cosas. Con movimientos suaves vamos mezclando para no romper la nata montada. Hasta obtener una crema. Y así nos queda cuando lo terminamos de mezclar bien. Una vez lo tengamos así, rellenamos una manga pastelera. Y podemos empezar a decorar. Vamos repitiendo el proceso con cada capa. Una vez tenemos montadas las cuatro capas, podemos terminar la tarta decorándola con el azúcar. Y también la fruta. Y así nos ha quedado la receta de hoy, la tarta de mil hojas. Ahora solamente falta enfriarla para que esté perfecta. Bueno, espero que os ha gustado la receta de hoy. Si os gustan las recetas internacionales no os olvidéis suscribir si no lo habéis hecho. Y nos veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verlo. ¡Chau! ¡Gracias!